Bienvenidos jóvenes del octavo grado a una nueva sesión de aprendizaje desde su casa, siempre recordándole tomar las medidas de bioseguridad necesarias para prevenir el COVID-19 y de esta forma cuidar su vida y la de su familia. Les saluda la profesora Mariela Portillo de la ciudad de Choluteca. En esta ocasión abordaremos el área curricular de ciencias naturales y continuaremos hablando sobre la categoría taxonómica del ser humano. Les invito a estar muy atentos y con la disponibilidad de aprender. Iniciaremos explorando los conocimientos previos del tema, ya que en clases anteriores se habló bastante sobre él. Observe detenidamente la imagen que aparece en pantalla. En su cuaderno conteste, ¿qué observa en la imagen? ¿Qué es categoría taxonómica? ¿Cuál es la clasificación taxonómica del ser humano? El día de hoy continuaremos aprendiendo sobre categoría taxonómica del ser humano. Iniciaremos recordando qué es categoría taxonómica, ya que en la clase anterior se habló de este tema. Son los grupos en que se clasifican los seres vivos. Se emplean para ordenar y clasificarlos de manera ordenada y jerárquica. A los grupos se les asigna un rango taxonómico o categoría taxonómica que acompaña al nombre propio del grupo. Cada organismo sin importar su tamaño o complejidad biológica puede ser clasificado en una clase, una familia, un género y una especie. ¿Cuáles son las categorías taxonómicas? Aquí podemos ver en la imagen que aparece en pantalla cuáles son dominio, reino, filo o división, clase, orden, familia, género y especie. El ser humano es un ser vivo, por lo tanto se clasifica científicamente según sus características. En la imagen que aparece en pantalla están las categorías taxonómicas del ser humano. Conoceremos cuáles son. De igual forma conoceremos las categorías taxonómicas del girasol, ya que en la naturaleza existen millones de seres vivos diferentes. Por eso es necesario establecer una clasificación que los agrupe de acuerdo a su evolución, diferencias y semejanzas. Dominio, eucaria. Reino, plantae. Filum, antopita. Clase, dicotiledonia. Orden, asterales. Familia, asterace. Género, eliantus. Especie, agnus. Valoraremos lo aprendido durante la clase de categorías taxonómicas. En su cuaderno de trabajo elabore el siguiente cuadro, en donde usted debe de encontrar el error de las situaciones planteadas y escribir a la par la forma correcta. Por ejemplo, incorrecto. El ser humano pertenece al dominio bacteria porque sus células son eucariotas. Eso es incorrecto. ¿Cuál es su forma correcta? El ser humano pertenece al dominio eucaria porque sus células son eucariotas. Aquí podemos ver cuál es el error. Aquí no pertenece al dominio bacteria, sino que eucaria. Otro planteamiento. El ser humano pertenece al filo cordados porque posee glándulas mamarias. Eso es incorrecto. ¿Cuál es la forma correcta? El ser humano pertenece al filo cordados porque posee notocordio. Otra forma incorrecta. El ser humano pertenece a la clase mamíferos porque tiene cinco dedos. Su forma correcta es el ser humano pertenece a la clase mamíferos porque posee glándulas mamarias. Y la última. El ser humano pertenece al reino fungi por su estructura, organización celular y características genéticas. ¿Cuál es su forma correcta? Todos sabemos que el ser humano no pertenece al reino fungi, sino que pertenece al reino animal. Por lo que su forma correcta es el ser humano pertenece al reino animal por su estructura, organización celular y características genéticas. De igual forma, realizaremos otro ejercicio completando las oraciones. Número 1 es la categoría más baja y se usa para referirse a un grupo de organismos que cuentan con las mismas características y permiten la descendencia fértil entre ellos. Especie. Número 2 es la categoría taxonómica que agrupa a las especies relacionadas entre sí por medio de la evolución. Número 1 es la categoría taxonómica que agrupa a las especies relacionadas entre sí por medio de la evolución. Número 3 es una categoría taxonómica situada entre el filo y el orden. Todos sabemos que es clase. Número 4 agrupa a los organismos vivos con características comunes dentro de un orden. Número 5 es la categoría taxonómica que agrupa a las especies relacionadas entre sí por medio de la evolución. Número 5 es la categoría taxonómica que agrupa a los organismos vivos por un sistema de organización y es filo. Número 6 es la categoría taxonómica que agrupa a las especies relacionadas entre sí por medio de la evolución. Número 7 es la categoría taxonómica entre la clase y la familia. Orden. Número 8 es la categoría que separa a los seres vivos por sus características celulares y es dominio. La educación es el arma más poderosa que puede cambiar el mundo y recuerden jóvenes que los queremos estudiando en casa aprovechando al máximo cada una de las estrategias que la Secretaría de Educación ha diseñado para poder llegar hasta sus hogares con los diferentes contenidos de las áreas curriculares. Hasta la próxima.